Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Quirata y esto es Case in Knowledge. El día de hoy queremos hablar sobre tres grandes etapas que tienen todas las organizaciones y que las estamos describiendo como la etapa de creación, la etapa de estabilización y la etapa de cambio. Muchas empresas han confundido que los temas de mejora se refieren únicamente a proyectos de mejora en la fase de procesos estables o rutina diaria. Pero se les olvida que también tienen etapas de creación. Pueden ser desarrollo de nuevos productos, puede ser automatización o simplemente podría ser todo el protocolo de manualización o de digitalización de tus procesos. No se dan cuenta que al momento de la creación también hacen mejoras. Mejoras que nunca se documentan. Mejoras que se detectan y se resuelven, pero que acaban solamente en anécdotas. Y solo se enfocan en los procesos de estabilización y cambio. El día de hoy entonces vamos a hablar y vamos a reflexionar sobre cuál es el rol de la mejora en estas tres etapas. La de creación, estabilización y cambio. El día de hoy entonces vamos a hablar sobre un tema que es para mí muy apasionante y tiene mucho que ver con la práctica de todos los días que hacemos con las organizaciones. ¿Cómo está tu sistema de mejora? En etapas que todas las empresas tienen, que son etapas de creación, etapas de estabilización y cambio, al menos así las estamos llamando. No importa si tú no estás desarrollando nuevos productos, pero siempre tienes algo nuevo que hacer que no necesariamente es la mejora de algo que ya existe. Muchas empresas tienen que manualizar, generar documentos, procedimientos, su famoso manual de organización, cumplir con una norma, pero también están generando mejoras en términos de digitalización, su página de internet, nuevos diseños para las campañas de marketing o de redes. Y entonces en este tipo de procesos que todas las empresas realizamos, pues yo diría que hay tres grandes etapas. La etapa de creación, de estabilización y cambio. Y de esto es de lo que hoy queremos hablar, porque hay diferentes tipos de mejoras al momento de estar realizando todo esto. Yo no dudo que tú hagas mejoras, pero cuando yo pregunto en las empresas y digo cuántas de las mejoras que se están implantando realmente están documentadas, de todas maneras las personas se enfocan únicamente en las mejoras que se hacen en los sistemas de producción o en los sistemas de servicio o en los sistemas de distribución en un CEDIS, por ejemplo, en la parte de comercialización. Pero difícilmente entendemos que las mejoras también se llevan a cabo a lo largo de las etapas de creación o cambio, digamos, de diseño, en las fases de estandarización, estabilización, operación rutinaria y en las etapas que son ahora de cambio, ya sea cambio para resolver un problema y análisis causa raíz o lo que llamamos nosotros el enfoque de diseño, que ya tiene más que ver con cambios, automatizaciones, innovación, entre otros. Entonces, hoy hablar sobre el sistema de mejora, fases de creación, estabilización y cambio. ¿Y cuál es el rol de la mejora que la alta dirección tiene que tomar en consideración para poder mejorar el sistema mismo? Esto no depende únicamente de los mandos medios o de los mandos en la operación. Depende específicamente del rol que deben de jugar los directores, los gerentes o lo que hoy se conoce como el equipo ejecutivo, el equipo central, el equipo de liderazgo, el top management. Vamos a ir acompañando esta práctica con diferentes láminas para que las puedas tú ir visualizando. Primero, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto que nos lleva a esta reflexión? ¿Cuál es la situación actual? Yo podría decir que muchas organizaciones pues están haciendo mejoras y una de las primeras preguntas que hacemos es ¿qué tipo de mejoras tienes y quiénes son los responsables? ¿Quién es el responsable de la mejora en una organización? ¿Las áreas responsables de calidad y aseguramiento de? ¿Las áreas de mejora continua, de excelencia operacional? Algunos le llaman Lean, Lean Enterprise. Otros simplemente los llaman las áreas de mejoramiento. ¿Las áreas responsables de gestionar los sistemas normativos? Es decir, el responsable del sistema de gestión integral o si solamente tienes una o dos normas certificadas o cumplidas, pues los famosos sistemas de gestión ISO 9000, ISO 1422 y todas las que se acumulen. ¿O el responsable de la mejora continua es la alta dirección o la alta gerencia? Y por lo tanto, ¿cuáles son los roles que juegan para que estos sistemas puedan funcionar? No lo contesto ahorita, pero en general, la mayoría de las veces el área de mejora continua está como un área de procesos o está en un área que ni siquiera le reporta a la alta dirección o al equipo central. ¿Quién es el responsable entonces de estas mejoras? ¿Los líderes de proceso? ¿Los dueños de proceso o similares? ¿Son los especialistas certificados en metodologías y modelos que están altamente educados, que han tomado muchos cursos dependiendo de la metodología que tengas, pero en general se dice yo estoy certificado con un determinado nivel? ¿O son los diversos equipos y los proyectos de mejora que tienen? Es decir, estamos pensando que la mejora continua solamente se puede realizar cuando estás en equipos o cuando estás trabajando en una metodología o modelo en particular, sin mencionar ninguno de ellos, hay más de 20. Entonces las organizaciones dicen, bueno, la mejora continua, pues una vez que detectemos un problema, pues que lo resuelvan los equipos. ¿Quién es entonces el responsable de la mejora continua? Para poderlo explicar de una manera más amplia y con un mayor alcance, sobre todo para la alta dirección, para la alta gerencia, vamos a estar dividiendo que hay tres grandes fases y cómo se deberían de estar realizando, no solo las mejoras, porque las mejoras se hacen, sino la documentación de la misma. Hay una etapa que es la de creación. No quiere decir que estés desarrollando algo totalmente nuevo, pero en una etapa de creación, pues evidentemente estamos hablando de la conceptualización, del desarrollo de un nuevo producto o servicio, así como el lanzamiento a mercado y la comercialización. Esta es una etapa de creación, definitivamente, es el enfoque de diseño puro. Pero también una etapa de automatización, cuando ya está funcionando un proceso, pero ahora quieres sustituir, pues ahora con la transformación digital, quieres que haya, existan cosas que las pueda hacer un sensor o que las puedas tú monitorar de manera electrónica en tiempo real. Puede ser que estés haciendo una reingeniería de procesos, es decir, quieres cambiar la manera en que lo haces hoy por una manera mucho mejor, más productiva, más eficiente, más efectiva. Todo lo que tiene que ver con diferentes proyectos, cuando vas a hacer un proyecto mediano, grande, vas a implantar un ERP, vas a meter un nuevo software, ¿verdad? Vas a cambiar totalmente a través de una reingeniería algo, pues entonces es un gran proyecto, que a veces tarda un año o más. O simple y sencillamente quieres hacer la manualización de todos tus procesos, pero finalmente es algo que no tienes y por lo tanto se considera un nuevo reto, un nuevo proyecto. En ese sentido, la fase de creación tiene que ver con algo que es diferente. No es nada más mejorar o corregir o prevenir cosas que te han sucedido, sino que quieres realmente ejecutar, instrumentar un nuevo reto, un nuevo proyecto. Después está la etapa de estabilización. Una vez que generas, creas algo nuevo, generas los nuevos procesos, los procesos ya están funcionando, ya están manualizados, la gente está resiguiendo los protocolos, los procedimientos, ya has diseñado un nuevo proceso, un nuevo servicio, o construiste un nuevo CEDIS, una ampliación de la planta, tienes una nueva línea, te trajiste un nuevo producto a tu organización, que sería la fase de creación. Pues de manera natural hay una etapa en donde tú lo que quisieras es que se estabilice, es decir, que se hayan resuelto muchos problemas y muchas desviaciones en la fase de creación y que tú ahora tu reto es cómo puedes generar un proceso que sea estable desde el proceso piloto, las muestras, hasta lo que sería ya la producción en serie, aunque tu proceso sea artesanal, es decir, que pudieran ser ciertamente diferentes los entregables, pero que la mayoría de las variables que estén dentro de tu proceso estén bajo control. Y aquí entonces hablamos de temas como es evaluación y seguimiento, control de procesos, en japonés se dice Nichijou, Nichijou Kandi, la administración del diario, el trabajo estandarizado, la rutina estándar de líder o líder standardize work, que ya son rutinas que cualquiera puede planear en su agenda si y solo si tus procesos están estables. De lo contrario, pues es muy complicado tener estandarizados roles dentro de los mandos de liderazgo. O todo lo que tiene que ver con respuesta rápida, 8Ds, quick response, quejas del cliente, ¿verdad? Respuesta a las auditorías internas cuando hay algún hallazgo, pues todo esto está ya dentro de la rutina diaria, es decir, dentro de la estabilidad de los procesos y cuando hay algún outlier o un caso particular o hay un hallazgo, pues evidentemente se tiene que resolver ya dentro de la rutina diaria y ya no estás en la etapa de creación. Ahora, si las cosas que encuentras en la rutina diaria y ya en tu etapa de estandarización se salen del alcance, es decir, lo tienes que escalar a otros niveles, lo tiene que resolver el director general, lo tienen que resolver los gerentes, se tiene que invertir, es decir, hacer uso ya de fondos de inversión, pues vamos a llamarla el momento de cambio. Tienes entonces que reducir variación, tienes que hacer cambios en las tendencias del mercado y por lo tanto tienes que tener nuevos productos o tienes que cumplir nuevas normas, vas a exportar. Entonces ya mejorar la rutina diaria no es suficiente, tienes que hacer una inversión de tiempo, dinero y esfuerzo. Se requiere entonces normalmente en proyectos de inversión que nacen de proyectos de la rutina diaria pero que para la siguiente época, para el siguiente periodo, el año, se va a hacer de una manera diferente. O simple y sencillamente cuando hay nuevas directrices y nuevos proyectos de la alta dirección, pues son procesos que obligan a cambios mayores a lo que en teoría ya estaba estable, pero ahora tienes que entrar básicamente a mejorar lo que tienes o regresas al proceso de creación. En cada una de estas tres etapas se realizan muchísimas mejoras y sin embargo en mi experiencia yo veo que muchas organizaciones no saben que existen las mejoras porque las personas se enfrentan a problemas, desviaciones, se enfrentan a distintos retos en las tres etapas, pero no necesariamente las documentan y en particular no se documentan las mejoras en la etapa de creación. Entonces esta parte es la que queremos dialogar contigo con mayor profundidad. Evidentemente cuando uno está en la etapa de creación el modelo o los modelos que más se utilizan traen un enfoque que se llama el enfoque de diseño, es decir, pueden ser reingenierías, nuevos productos, nuevos procesos, lanzamiento de nuevas líneas, estás haciendo una reingeniería de procesos, estás haciendo un enfoque de ideación o de design thinking con implantación, estás modelando un nuevo negocio. Todo esto pues tiene este flujo que ves que se llama los pasos genéricos de un modelo de creación, es decir, tienes un ideal, tienes un destino o un estado deseado al cual quieres llegar y por lo tanto tienes que construir un modelo que te permita pasar de donde estás a donde quieres estar, así de sencillo. Entonces tiene pues estas etapas, las puedes tú leer, estamos hablando del reto, tienes que tener muy claro tu situación actual, donde estoy, a donde quiero ir y cómo le voy a hacer para llegar a donde quiero ir. Tengo este diseño actual, quiero tener un diseño diferente, cómo le voy a hacer. Tengo este proceso, me gustaría un proceso diferente, cómo le voy a hacer para pasar de donde estoy a donde quiero estar o simple y sencillamente el desarrollo de un nuevo producto que nace de necesidades de mercado o de una oportunidad de negocio. Tienes que hacer todo el análisis de supuestos y finalmente, supuestos es el análisis de aquellas condiciones que tú das por hecho que se van a dar y que van a acelerar o van a disminuir la rapidez con la que tú puedas ejecutar un proyecto. Eventualmente, pues implantas, estandarizas y demás. Una vez que estandarizas, una vez que el proyecto está terminado, el nuevo producto ya está listo para estar o está ya en la línea de producción, ya construiste un nuevo almacén, ya está listo para que opere, ya tienes el manual de procedimientos, ya tienes el manual de organización, ya tienes las instrucciones de trabajo y ya las estás metiendo de manera más masiva dentro de los procesos, entras a la etapa de estabilización y en la etapa de estabilización, pues lo primero que hay que tener muy claro es dónde está el estándar, cómo se debe de hacer, cuál es la manera correcta de hacer las cosas, ejecutas, evalúas y si ves que hay diferencias, pues haces mejoras a lo largo de este proceso para mantenerlo estable. Mucha de la mejora continua, toda la teoría, mucho de lo que se hace en las organizaciones está en la etapa de estabilización. estás monitoreando lo que está pasando en la realidad y en base a lo que pasa en la realidad, si hay desviaciones, tú lo consideras un problema, haces una mejora continua, un kaizen, generas una iniciativa, pero básicamente este es el proceso de estabilización. Una vez que haces, estás monitoreando el proceso y te das cuenta que no es suficiente con cambiar la manera de hacer las cosas, digámoslo así, con causas que pueden ser complejas, pero soluciones que normalmente se pueden implantar con el presupuesto que tienes o con la autorización que tienes actualmente, pues tienes que tomar la decisión de hacer un cambio y ese cambio es cuando ya tienes un problema mayor, no sabes la causa del por qué te está ocurriendo y por lo tanto tienes que hacer un análisis profundo de causas. Una vez que encuentras la causa, pues generas la solución, lo que se llama, hoy muchas empresas ahora lo usan en inglés dicen el problem solving, pero al final es la solución de problemas, es el método analítico y ya procedes entonces una vez conocida la causa y la solución a la implantación, a la ejecución. Esto es quizá el modus vivendi de lo que hacemos todos los días. Ahora, si lo veo desde el punto de vista de modelos, bueno, pues vamos, porque vamos a estar utilizando esto en la fase de creación, pues tenemos webinars en donde hablamos del ciclo de IPDSA, aunque tú puedes utilizar el ciclo que quieras, pero normalmente en el enfoque de diseño los puntos más importantes es dónde estás y a dónde quieres llegar. Algunos se preguntan no sólo a dónde quieres llegar, sino a dónde pudieras llegar, ¿verdad? Más allá de a dónde debo llegar, de ver, poder y querer, ¿no? Pero esto normalmente está en función de modelos que tienen que ver con ideación, imaginación, diseño de futuro deseado, diseño de futuros ideales, ¿no? Y una vez que tienes clara la brecha entre dónde estás y a dónde quieres ir en esta brecha, pues normalmente tú ya haces un plan de acción y en ese plan de acción, pues después de imaginártelo, ¿cómo puede ser viable aterrizar ese proyecto? ¿Cómo puedo yo implantar esto sin parar la línea? ¿Cómo puedo implantar el nuevo software manteniendo, pues, todas las bondades que estoy teniendo en mis procesos hoy sin afectar o tener errores, ¿no? En un software financiero que de repente todo salga mal. ¿Cómo poder a lo largo de meses o años tener la implantación de un nuevo proyecto? Ese es el ciclo de IPDCA, Imagine PDCA. Tenemos webinars donde hablamos de PDCA, hablamos de la historia del ciclo de PDCA, algunos le llaman ciclo de Deming, pero la historia nos indica que no necesariamente es el nombre correcto, es el ciclo de control, es el ciclo de administración que sería el nombre más correcto, es una simplificación del ciclo de administración. En la fase de estandarización, perdón, en la etapa de creación, cuando uno le está dando vueltas a este ciclo, a este ciclo de diseño, plan, do, check, action, claro que uno se da cuenta al momento de verificar que las cosas no van bien. Tú haces un experimento, haces una pequeña prueba piloto, estás haciendo primero el diseño arquitectónico, pero todavía no empiezas la construcción, claro que te das cuenta de que hay desviaciones y esas desviaciones son posibles mejoras dentro de la fase de creación y tú las solventas, tú las resuelves, vuelves a hacer la versión 2, la versión 3, la versión 4, la versión 5 hasta que estás contento con tu nuevo diseño. Yo lo que preguntaría es cuántas de estas mejoras que haces dentro de la fase de creación se están documentando y yo creo que la respuesta es pues ninguna porque es tu trabajo, es tu trabajo que el diseño salga, sí, pero todo ese conocimiento de dónde falló el diseño, dónde falló la ejecución, dónde falló el plan en esta etapa de creación te va a servir para que en los siguientes diseños y siguientes creaciones pues no cometan los mismos errores otras personas incluyéndote a ti. Estas mejoras entonces cuestionan desde lo que es el diseño, la manera, la estrategia, también el plan y todo el ciclo. Estas mejoras comúnmente no son documentadas y por lo tanto tampoco son reconocidas y no se quedan dentro del capital del acervo, del capital intelectual de la empresa. Ya la etapa de estandarización pues es un ciclo que todo mundo conocemos que es el ciclo de SDCA, Standardize, Do, Check, Act. No necesariamente es el PDCA sino es uno en la rutina diaria normalmente pues en la operación de un servicio, de un producto, de un proceso comercial pues uno hace las cosas como dice el protocolo, como dice el procedimiento, uno debe de hacer las cosas como marcan las reglas, las mejores prácticas y en este sentido pues tú le das vuelta a la ejecución basada ya en un estándar. Hay una verificación de entre lo que hiciste y lo que tenías que haber hecho y si hay alguna desviación pues también generas mejoras, ¿no? Se generan estas mejoras. Yo digo que estas mejoras son muy comunes. Muchos de los modelos que tú utilizas en tu empresa están basados en este ciclo. Es decir, se está operando en base a un protocolo, un procedimiento, ¿verdad? Y te das cuenta que las cosas no están funcionando como tú quisieras. Puede ser cuando hagas un análisis de causa raíz, puedes hacer un diagrama de Chicago o cinco porqués, pues vas a llegar a la conclusión de que algo no está bien en el protocolo, hay factores que no se habían tomado en consideración, los puedes resolver en menos de cuatro meses, cinco meses y finalmente ayudas a mejorar el proceso. Lo puedes hacer con equipos de mejora, círculos de calidad, equipos multidisciplinarios, hay diferentes formatos para hacerlo, pero realmente estás haciendo algo ya dentro de la etapa de mantener el proceso estable, es decir, el proceso predecible, así como lo haces una vez que lo puedas estar haciendo muchas veces. ¿Se cuestionan estas mejoras? Yo creo que sí, la mayoría de estas sí están documentadas en general, seguramente hay muchas mejoras que resuelve el personal de operación y los supervisores que por alguna razón no se documentan y la razón más común es que la empresa no tiene un sistema que permita que este tipo de mejora sea detectada, obviamente sea mejorada y sea documentada correspondientemente, es decir, incluyendo que no haya represalias porque las gentes hablan, y ya cuando se sale de las manos de un jefe o inclusive del jefe del jefe, pues esto ya se convierte en un problema, un problema mayor en donde tienen que involucrarse personas inclusive de otras áreas, hacer un equipo multidisciplinario de mayor nivel, tomar una capacitación, dedicarle más tiempo, dinero, esfuerzo, personas y tecnología, entonces bueno, pues entonces entramos a un proceso de cambio, ahí sí sería el PDCA completito, es decir, es todo el ciclo de administración completo, es todo un proyecto nuevo en donde tienes que planear, hacer, verificar y actuar, y en esta etapa de PDCA, que puede ser un proyecto muy particular para reducir tiempos muertos, tiempos muy particulares para mejorar la eficiencia, la efectividad de un proceso, reducir las quejas, reducir el riesgo de un fraude en una organización, pues le das vuelta al ciclo de PDCA, y seguramente te das cuenta de que hay mejoras, no nada más del proyecto que te asignaron, sino en la manera en la que utilizamos el método, ¿no? Aquí sí se documenta el proyecto de mejora que hiciste, pero normalmente no se documentan todas las mejoras del lado, del ladito, que tenían que ver con la manera en la que en esta empresa se abordan los problemas, cambios en formatos, cambios en la manera en que se tiene la base de datos, maneras en que las personas utilizan las herramientas, todo se resuelve, pero no se documenta y por lo tanto la empresa pierde esta gran oportunidad de tener un mayor capital, ¿no?, intelectual dentro de lo que sería su base de mejoras o, como dicen algunos, las organizaciones que aprenden, ¿no?, dentro de estas teorías de organizaciones que aprenden, ¿no?, en general. Entonces, si hacemos mejoras a lo largo de estas tres fases, pues yo podría decir, como lo pueden ver ustedes en esta lámina, que estamos hablando de un PDCA dentro de la fase de creación, pero también estamos haciendo PDCA's dentro de la etapa de estabilización, muchos PDCA's dentro de la etapa de estabilización, yo casi diría que la mayoría de los controles y cosas que hacemos en Mejora Continua y Kaizen están en esta rutina diaria, pero también tenemos que estarle dando vueltas al PDCA dentro del PDCA para poder mejorar las maneras en que nosotros generamos los cambios. Yo pregunto, ¿quién documenta todas estas mejoras en las tres etapas? Y crean que, creanme que no es un tema que pareciera sencillo, ¿por qué? Porque cuando estás, voy a poner el ejemplo de estar haciendo manuales de procedimientos, una empresa que esté apenas haciendo sus manuales de procedimientos. Las personas, su objetivo es tener los manuales documentados en el formato que les da la empresa. Están en una etapa de creación porque no había manuales, pero ellos empiezan a dar cuenta que la manera en que se están haciendo las cosas o las versiones de cómo les dicen diferentes personas de cómo hacen el proceso no es igual. Entonces, se tardan más de lo que pensaban porque no solamente están documentando los procesos, sino que sobre la marcha están también generando un PDCA cada vez que se enfrentan a desviaciones antes de mapear. Esto es la causa del por qué se atrasan mucho los manuales porque quieren manualizar al mismo tiempo que están haciendo PDCA o mejoras, están haciendo mejoras en el proceso de creación. En cualquier, en el diseño de un nuevo producto también hay una etapa en donde difícilmente se pueden calcular los tiempos porque entras en etapas de experimentación, entras en etapas de pruebas obviamente planeadas, programadas, pero que no puedes avanzar hasta que no tengas el resultado de la primera versión de estas pruebas, de estas pruebas piloto o pruebas de mercado o inclusive pruebas físicas, químicas, entre otras. Entonces, ¿quién documenta estos PDCA en la fase de creación? Normalmente la fase de creación tiene que ver con proyectos. Entonces, mi pregunta es ¿quién coordina los proyectos en tu organización y por lo tanto este líder de proyectos, puede ser una oficina de proyectos, pero este líder de proyectos, cómo se coordina con las personas de mejora continua de tu empresa cada vez que hay mejoras en la fase de diseño? Y con esto pasamos a la fase de estabilización y es lo mismo, en la fase de estabilización a la hora en que hay que empezar a implantar los diferentes procedimientos y protocolos, pues empiezan a salir muchísimas desviaciones y detalles. ¿Por qué? Porque por primera vez quienes estaban manualizando se dan cuenta que existen en la vida real diferentes otras variaciones o variedades de alternativas de acción dependiendo de lo que sucede ya en piso, como se dice, en la vida real. O casos muy comunes, se hace el manual de estandarización considerando solamente un almacén o un centro de distribución, pero no se tuvo el tiempo para entender la realidad de los otros 40 centros de distribución. Entonces, cuando generas el procedimiento, pues sí funciona en más de la mitad de los centros de distribución, pero no necesariamente funciona en los otros por diferencias de producto, por diferencias inclusive históricas de la organización si es que se compró a la empresa y el personal ya existía. Entonces, pues como decimos, hay nuevas maromas que hay que aprender cuando hay personal que ya existía en la empresa. No necesariamente todos ya están capacitados dentro de la nueva filosofía de la empresa que compra. Entonces, en la fase de estabilización hay muchísimas áreas también de oportunidad y en la etapa de cambio, pues que generalmente sí está todo mucho más documentado, sí entra dentro de la responsabilidad de mejora continua. Entonces, cuando yo pregunto quién es responsable de la mejora, bueno, pues normalmente el responsable de mejora está dentro de, abarca dentro de su alcance las mejoras de estabilización y cambio, pero no tiene bajo sus manos las mejoras que están relacionadas con la creación. Porque esto lo lleva, ojalá lo llevara, ¿verdad? Un alguien que está responsabilizado de toda la parte de proyectos. Entonces, hay dos grandes cabezas que hay que fortalecer. El responsable de proyectos y el responsable de toda la parte de procesos. En ese sentido, bueno, pues siempre va a haber desviaciones, desviaciones en cada una de las etapas. Entonces, yo reiteraría nada más cómo gestionas tú todas las mejoras en tu organización. Y aquí entonces entramos al reto. Hasta aquí era el contexto. El reto es que hay que aprender a diferenciar y gestionar todo tipo de mejoras. Pero no solo las mejoras en la rutina diaria, no solamente las mejoras que ahorran mucho dinero, sino las mejoras de cosas que todavía no sabes porque apenas te vas a traer el proyecto a México. Es muy común en las empresas hoy que las plantas mexicanas establecidas en México se estén trayendo productos que se hacían en otros países y los estamos trayendo a la infraestructura que hay en nuestro país. Entonces, totalmente son cosas nuevas. Entonces, mi pregunta es ¿quién es el responsable entonces para resolver las desviaciones durante cada una de las bases propuestas? En proyectos hay una mesa de control de proyectos y creaciones. Es decir, el simple hecho de manualizar es una tarea de proyecto. Entonces, tiene que haber un responsable o una oficina de proyectos o una mesa de control que esté revisando que todo está avanzando. Es un proyecto, no es un proceso. En procesos rutinarios de la vida diaria, administrativos o de operación, hay una mesa de control que esté verificando los procesos y la estabilización. En la industria de manufactura es muy común ver que esta mesa de control es una mesa de métodos y procedimientos. Todavía existen con esos nombres. Existen mesas de control que son las áreas de ingeniería industrial y también existen otras que llaman como torres de control de la operación. Pero se necesitan procesos, una estructura de soporte, una cabeza, un grupo, reglas que estén controlando procesos. Igualmente en proyectos. Y en tema de mejoras, que sería la fase de cambio, creación, estabilización y cambio, hay una mesa de control de mejoras. ¿Quién controla todas las mejoras que van dentro de las tres fases de diseño, de estabilización y de cambio? Utilizan el enfoque de solución de problemas o utilizan también el método de diseño. ¿Quién lleva ese reporte no solamente del impacto de todas las mejoras, sino de la generación de este conocimiento, de esta contribución al conocimiento y capital intelectual de la empresa para poder capitalizar todo adquirido en cada una de las fases, creación, estabilización y cambio? Yo diría que pues hay que aplicar la regla de 5WC1H, ahorita vamos a ver cómo, ¿no? en la creación por qué hay que mejorar, qué vamos a mejorar, dónde vas a mejorar, quién es el responsable de la mejora, quién lo va a documentar, quién lo va a ejecutar, cuándo se mejora, cómo se mejora. Son preguntas que ustedes utilizan seguramente en la fase de estabilización, pero repito, en la fase de diseño, ya sea del lanzamiento de un nuevo producto, un proyecto de manualización, un proyecto de implantación de un RP, cambio de una plataforma a otra plataforma, incorporar un nuevo software, un nuevo proyecto, una reingeniería de procesos, todo eso, quién, qué, cómo, cuándo y dónde lo va a ejecutar, no sólo en el proyecto del programa de trabajo, estamos hablando de mejora continua, quién es el responsable de estar documentando todas las desviaciones, todas las mejoras, todas las reacciones que se llevaron a cabo en el afán de tener mayor capital intelectual, en la estabilización, es un copy-paste, se repiten las mismas preguntas, pero esas ustedes sí se las hacen, quién opera, cuándo opera, en primer turno, segundo turno, tercer turno, qué opera, qué mide, puntos de control, tolerancias específicas, desviaciones, sabe planes de contingencia, dependiendo del grado de madurez de su empresa, pues tienen diferentes formatos, si hay una desviación, entonces se pone cuál es la causa y qué acción correctiva se tomó y se va llevando todo ese registro de mejoras dentro de la rutina diaria y en el proceso de cambio igual, o sea, esos proyectos que nacen de la rutina diaria, que se van hacia el cambio, pues cuáles son las 5Ws y 2Hs, y hoy dudo mucho que todas las áreas de mejora continua de la mayoría de las empresas esté enfocada a entender que su rol es el de coordinar las mejoras de diferentes fases dentro de una organización, entonces en la fase de creación, en la fase de estabilización y cambio, pues estamos claros de que no importa todo lo que sea nuevo, aunque sea un rediseño, es nuevo, una vez que lo estabilizas lo tienes que estar operando y una vez que lo estás operando pero se empieza a escalar el tamaño del problema entonces y no conoces las causas tienes que generar estos 3 ciclos, ¿no? Digo, lo trato de poner de manera ilustrativa para que sea fácil para todos. Ahora, si vas a ver es un tema de análisis causa raíz, pues normalmente una vez que le das vuelta a tu rutina diaria te das cuenta que hay que actuar y ese actuar es un nuevo proyecto de mejora o un nuevo proyecto en el cual tengas tú que encontrar la causa raíz y por lo tanto responder una queja del cliente, un reclamo, etcétera, un accidente, todo eso se entra en este ciclo. Una vez que tú le das la vuelta al método de solución de problemas, análisis, causa raíz, implantación y demás, pues dentro de las acciones que deberías de tomar es mejorar el estándar o crear un protocolo, un procedimiento en caso de que no existiera o que ya no sea vigente el que tenías. Pero por otro lado, sigues tú operando en tu día a día y te das cuenta, te das definitivamente cuenta que puedes estar haciendo muchas mejoras a lo largo del año. Ahora, dentro de estas características, tú puedes estar operando todos los días, pero te das cuenta que no es un tema de análisis causa raíz, te das cuenta que no es analítico, que es un tema más de diseño, hay que hacer algo diferente, hay que hacer algo nuevo. Si quieres, dile innovación, entonces en lugar de irte para el proceso de PDCA, te vas al proceso de creación, es decir, estás cuestionando ya si la manera de hacer las cosas es la mejor, hay que hacerlo de una manera diferente, con nueva tecnología, obviamente con mayor experiencia, le das vuelta al ciclo de creación dependiendo del modelo que utilices, si es reingeniería, reingeniería, si es desarrollo de nuevo producto, nuevo producto, etcétera, y todo lo que obtienes una vez que ejecutas esta nueva creación, pues lo vuelves a convertir en un estándar, o sea, visualmente no hay mayor ciencia, la pregunta es quién está documentando todo esto, quién está controlando esto, no tiene que ser una solaria, pero tiene que haber gestión, y una vez que haces la creación y la estabilizas, pues la rutina diaria sigue dando vueltas de tal suerte, entonces el día a día en conclusión pues se va de esta manera, es decir, generan mejoras, mejoras que se resuelven encontrando las causas de la desviación o del problema, pero también pues la rutina diaria puede estarse fortaleciendo a través de innovación, de cosas nuevas, de cosas diferentes, de cosas disruptivas, si le quieres llamar así, pero es parte, digamos, del día a día de lo que hacemos en las organizaciones, entonces, bueno, pues tenemos muchas mejoras que se llevan a cabo en la fase de creación, en la fase de estabilización, en la fase de cambio, como ya lo habíamos platicado, y quién es, cómo es el tamaño del alcance de las áreas de mejora continua, aseguramiento de calidad, las áreas de los sistemas de gestión, dependiendo de quién esté llevando este rol, y yo lo que veo, y por eso hacemos este webinar, es que están descobijadas estas etapas, es decir, estamos muy centrados únicamente en mejora continua en la parte de la rutina diaria, y tal vez de cambio, pero hay mucho, mucho que hacer en las fases de creación, sobre todo que ahora se están generando muchas mejoras que tienen que ver más con un diseño de cosas, no es decir, no hay causa raíz, simplemente la tecnología, la transformación digital, nos está llevando a tener muchas mejoras, que no es que el proceso esté mal, sino hay que hacerlo de manera diferente, en ese sentido entonces, es el reto que tenemos en las organizaciones, ¿cuáles serían algunas de las recomendaciones que quisiéramos dejar en el webinar del día de hoy? No es sencillo, es decir, decirlo es más fácil que hacerlo, no importa el tamaño de la organización, pero siempre es muy importante hablar de que se tiene que generar un lenguaje común en toda la organización, es decir, mejoras no son solamente las mejoras que hace el área de calidad o el área de mejora o el área de aseguramiento, mejoras no son solamente las que hacen los equipos de manufactura esbelta o de lean, no son solamente los proyectos que ahorran mucho dinero o que sino también hay proyectos que pueden reducir la probabilidad de un accidente o que también puede haber otros proyectos que hacen más fácil la labor del personal día a día y que nunca te dice qué es lo que está pasando, entonces tiene que haber una cultura y un sistema de mejora, en ese sentido entonces nos permitimos hacer algunas reflexiones y recomendaciones es un error asociar las mejoras solamente a los proyectos enfocados en la rutina diaria y en los procesos alias en la fase de estabilización y mucho más limitado es que ustedes solo hagan mejoras en los procesos que llamamos en la etapa de cambio es decir que son solamente proyectos que se enfocan a donde la rutina diaria ya no da y que entonces tienes que tener equipos especiales personas especialmente capacitadas pero no se aprovechan estos momentos para capacitar al 80% de la empresa que es la que todos los días tiene que estar dialogando con los temas de mejora de veras es decir hoy vivimos regresamos a los 90 o antes en donde la mejora continuada de expertos de especialistas se nos ha olvidado que tenemos que capacitar al 80% de toda la organización y esto implica tú yo y todos los que estamos en piso tenemos que hablar una misma cultura estadística tenemos que tener herramientas tenemos que tener tiempo para que se lo podamos dedicar a la reflexión y al análisis del problema de la causa del modelo idealizado de las maneras de poder hacer las cosas sin dañar los indicadores de negocio entonces es un error asociar que las mejoras solamente se pueden hacer en las etapas de estabilización o peor aún en las etapas de cambio las áreas de oportunidad ocurren en las tres fases las fases de creación de estabilidad y de cambio lo voy a decir de otra manera tú puedes aprender en tu empresa de todas las mejoras de todas las mejoras que haces para no cometerlas nuevamente o simplemente para hacer más robusto tus protocolos que tienes para diseño creación estabilidad y cambio en las tres fases puedes aprender documentar y generar mucho valor para la empresa si empiezas a tener más orden más control desde la etapa de creación la estabilidad y cambio es muy importante y esto es un rol de la alta dirección es decir cada fase tiene que tener responsables muy claros de cómo gestionan la actividad cómo se gestionan los proyectos pero los proyectos no solamente gestionados si van a tiempo que eso es natural es parte de la teoría de control de proyectos gestión de proyectos pero cómo vas en tiempos cómo vas en presupuestos y cómo vas en entregables no eso es teoría de proyectos pero cuántas veces a lo largo de ese proyecto hay desviaciones desviaciones que las van corrigiendo e inclusive las van previniendo quienes están en estos proyectos pero pareciera que es parte de tu trabajo si lo es pero si hay aprendizaje cuando hay desviaciones hallazgos errores fallas que los que están dentro de estos procesos de creación de estabilidad y cambio lo tienen que atacar es más lo atacan porque ocho horas nueve horas diez horas al día están trabajando en eso es imposible pensar que no hay desviaciones y problemas y que las personas que están en el día a día no están en etapa de creación por ejemplo no están resolviendo problemas claro que lo están haciendo e inclusive están haciendo innovaciones chiquitas medianas o grandes con respecto al proyecto en el que están entonces cada fase debe de tener responsables claros de gestión en la actividad en la fase de creación normalmente debe estar muy bien establecida el rol de quién es el gestor o gestores de proyecto porque es una teoría muy particular una vez que liberan el proyecto y se vuelve día a día entonces tiene que haber una cabeza muy fuerte que es la que controla todos los procesos no es mejora continua es quién es la cabeza de control de todos los procesos control en el sentido de gestión y tiene que haber una cabeza que se habla de mejora continua una estructura no estoy diciendo cabeza por decir un director o un jefe tiene que haber una estructura de soporte solamente para la mejora continua que debe de cubrir y considerar todas las mejoras que se van generando en la organización algunos proyectos le va a tocar que sean coordinados por el área de mejora continua el área de excelencia operacional o el área de como le llamen ustedes ¿no? lean no importa eso sí pero el rol de mejora continua es un rol transversal en toda la organización es decir es la que debe ayudar en la capacitación y en la coordinación de las diferentes mejoras que se llevan a cabo en las tres etapas más grandes que hay dentro de la empresa etapas que no tienen que ver con la cadena de valor sino tienen que ver más desde lo que es el diseño hasta la ejecución y el seguimiento y mantener la predecibilidad de lo que hacemos en mi opinión la verdad es que el sistema de mejora tiene un rol muy importante y no le hemos dado el peso necesario en nuestras empresas y peor aún creemos que lo único que hay que hacer es aprender herramientas y aplicar las herramientas en proyectos de la fase de estabilidad para demostrar la efectividad de la capacitación que te dieron pero el objetivo importante de una empresa es documentar las mejoras porque ahí hay aprendizaje hay problemas de conocimiento que han sido resueltos por las personas para bien o para mal es decir con la mejor solución o no pero hay más de un factor que está incidiendo en tu proceso y esas son las desviaciones que se generan y por lo tanto todos somos responsables de generar mejoras para poder agregar mucho valor al trabajo que hacemos todos los días sin importar si tu trabajo está en una etapa de creación en una etapa de estabilidad o en una etapa de cambio todos tenemos que hacerlo entonces el reto sobre todo para la alta dirección la alta gerencia o los equipos de liderazgo en esta ocasión sería estás consciente de todo el conocimiento que estás dejando de documentar y de tener para poder ser mucho más efectivo utilizar mejor todos tus recursos reducir todo lo que viene siendo el desperdicio basado en la construcción del capital intelectual que tienes yo no soy el que lo dice existe toda esta teoría de organizaciones que aprenden pero lo más importante es que es un rol particular del equipo de liderazgo del equipo central directores ejecutivos y gerentes el tener esto como una prioridad de documentar el conocimiento que se genera todos los días en tu organización yo te invito a que pues hagas las preguntas estamos aquí para poderlas contestar también te recomiendo que te suscribas a nuestro canal de youtube esto nos ayuda a todos y los videos que veas pues nos hagas un like nos pongas un comentario nos puedes hacer preguntas por supuesto estamos siempre en la mejor disposición de ayudarte si necesitas que todo este conocimiento también se lo hagamos llegar a tus directores a tus jefes a tus colegas contáctanos en comunidad arrobakeisen.com y con muchísimo gusto seguramente podríamos tener pláticas conferencias sesiones de trabajo con tu empresa gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!